hola hola qué tal están sean bienvenidos aquí a mi canal de bebota perfumística y más el día de hoy les traigo un videíto sobre unos regalitos perfumísticos de esta navidad y bueno les quiero mostrar este perfumito ya los abrí lógicamente el día que festeje lo que es la navidad pero se los quiero aquí mostrar es este perfume de que el que flor de la original de vigar es esta fragancia este es un perfume la verdad que me encantó es un perfume que le siento mucho es un floral blanco es un perfume clásico vintage es el que utilizó la princesa diana el día de su boda y esto es las chicas este es un floral blanco con un montón de notas lleva jazmines rosa violeta lleva cítrico lleva almizcle lleva vainilla lleva infinidad de notas si quieren una reseña un poco más amplia sobre esta belleza de perfume pues me lo dejan saber a mí me ha encantado estoy muy contenta con este regalito y el siguiente regalito que recibí también perfumísticos son estos aceites perfumados de nux que trae dice que son para aceites perfumados para el cabello para el cuerpo inclusive se pueden usar en la cara trae floral trae este uno que es como luminoso perfumado así como con con oro bueno son cuatro perfumes 4 aceites perfumados y un perfume que estaba en mi lista de deseos para la carta de papá noel que es de la casa de memo es el mafa este perfume me encanta chicos y chicas es lo tenía en mi lista y pues bueno su presentación viene así aquí nos explica está inspirado en una ciudad en una ciudad que se llama así y bueno la botella es hermosa y el aroma ni se diga bien hacer este este perfumito y yo pues estoy encantada esto huele deliciosamente a nardo con maderas unas maderas preciosas y ese nardo que le destaca aquí bastante algunos toques si le siento como un poco frutales cítricos maderosos nos menciona aquí que esto lleva vainilla cedro naranja y lo que es el nardo y lan y lan es una belleza de fragancia y pues ya la tengo en mi colección y bueno chicos y chicas estos fueron mis regalitos perfumísticos de esta navidad estoy muy contenta son dos bellas fragancias que me han encantado y esos aceititos perfumados también los estaré probando a ver qué tal y bueno sin más me despido espero que se le han pasado muy bien en esta navidad si no les he contestado sus mensajitos es que la verdad es que estado súper ocupada ocupadísima pero yo leo todos sus mensajes y si aún no estás suscrito te invito a que te suscribas que le toques a la campanita para que te avise cuando yo suba un nuevo vídeo y sin más que estés muy bien chao